Hola, no sé tú, pero yo terminando la cuarentena me voy de viaje. Hoy te enseñaré cómo hice este increíble cuadro decorativo. Además sirve como alcancía. Pongamos manos a la obra. Lo primero que haré es tomar una tabla y hacerle dos canales. Uno para la tapa trasera y otro para un vidrio. Se deberá ver algo así. Ahora cortaremos cuatro piezas con un corte de 45 grados. Para poder meter el dinero haremos una ranura en la pieza de arriba. Comenzaré midiendo y marcando dónde estará. Ahora en los dos extremos de la ranura haré una perforación con el taladro. Y con la sierra caladora haré dos cortes para unir esas perforaciones. ¡Perfecto! Ahora vamos a lijar hasta dejar todo súper suavecito. ¡Listo! Ahora vamos a unirlo con masking. No tienes idea cómo facilita el trabajo usar masking cuando estás armando. Pondré un par de tiras en las dos uniones de abajo. En la pieza de la parte superior pondré dos tiras de masking de cada lado. Pero no las uniré todavía. ¡Espera! Con la ayuda de una brocha pondré pegamento blanco en las dos uniones de abajo y las juntaré. ¡Suscríbete al canal! pondré la pieza de arriba y con el masking haré una unión temporal del marco ahora pondré cuatro clavos en cada unión de abajo del marco para asegurar que estos no se muevan puedes poner estos clavos con un martillo o si tienes una clavadora seguramente será mucho más fácil también cortaremos un cuadrado de triplay de 3 milímetros que será la tapa trasera listo yo decidí pintar de color negro el marco estoy utilizando pintura en aerosol lo mejor es aplicar varias capas finas no olvides leer las instrucciones que vienen en la etiqueta ahora vamos a imprimir el diseño del mapa ya sabes que puedes descargarlo en la descripción de este vídeo o en nuestro sitio web whatspark.com recortamos la parte que no se necesita yo utilicé pegamento blanco para fijarlo a la tapa de madera y y y y y y Vamos a insertar el vidrio dentro del marco, ten cuidado de no cortarte. Colocamos la pieza superior, la que tiene la ranura y le ponemos un par de clavos. Listo, ahora ponemos la parte de atrás con el mapa, solo la fijare con 4 clavos, no pondre más para que cuando sea necesario sacar el dinero, sea fácil, solo retiramos esos 4 clavos y listo, somos millonarios. Ahora con masking pondré dos referencias para que podamos pegarle el adherible derechito. Recuerda que el diseño de este vinilo lo puedes descargar en nuestro sitio web whataspark.com o bien en la descripción de este video. Con una pequeña espátula, me aseguré que el sticker esté bien pegado al vidrio. Si ya no ves burbujas, retiramos los masking de referencia. Listo, llegamos a mi parte favorita de todo el video, retirar el transfer. Se ve genial, ahora viene la parte más difícil, llenarlo con dinero. Es más creo que me equivoqué en el vinil, debería decir rompase en caso de emergencia. ¿Te gustó? La verdad quedó súper chispa. Dime en los comentarios a donde piensas viajar terminando la cuarentena. Espero que te haya gustado este video. Si te animas a hacerlo, no olvides etiquetarme en mis redes sociales. Subimos nuevo video todos los viernes. Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita. Por favor, comparte este video. Te dejo otros dos videos que de seguro te encantarán. Muchas gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!